El domingo pasado a través de un mensaje colocado apenas por unas horas en Facebook se conoció de la desaparición y posterior muerte del sobrino del presidente Ollanta Humala Daniel Seifer Humala, un joven de nacionalidad suiza de 29 años quien falleció en circunstancias que aún hoy no terminan de aclararse y además extrañas, no se sabía nada de él durante un mes y ocho días su nombre nunca apareció registrado como desaparecido y recién cuando fue pública su desaparición se descubrió que su cuerpo estaba en la morgue como NN desde el 30 de enero Karina Novoa y Walter Jiménez con el reportaje una trágica muerte sin resolver y un dolor intenso en la familia del presidente de la república Hemos venido con familia y hemos reconocido fehacientemente que somos víctimas de una desgracia Para nosotros es una desgracia todo lo que ha pasado, es un dolor muy grande, es una pérdida irreparable Era el sobrino más querido de todos, el predilecto para Ollanta Humala acogido en la propia casa del presidente Aquí se le ve al lado de su hermana Karol y del primo más pequeño, Samin Humala Daniel Seyfert Humala es el hijo de Ibosca Humala, la hermana más cercana al mandatario Nació en Suiza, allá estudió y su esmerada educación marcaba su vida según los que lo conocieron Sonriente, amigable, con un castellano masticado y de puntualidad Suiza, Daniel Seyfert registró su último paso por Lima con algunas fotos Hasta que todo acabó de golpe Daniel, Ibi, Michel, Seyfert Humala, ingeniero, estuvo desde enero acá de este año Para ejercer su profesión en nuestro país Llegó al Perú la madrugada del 3 de enero Y el día 30 se certificaba su muerte en misteriosas circunstancias El motivo, abundante pérdida de sangre Tenía una severa herida en la cabeza, también en la cadera y piernas No portaba documentos Entonces su cuerpo pasó del hospital Casimiro Ulloa como NN No identificado a la morgue de Lima Su familia no supo nada de él durante 38 días El patriarca de los Humala tuvo la penosa tarea de identificar el cadáver en la morgue Cuando estaba a punto de pasar a la fosa común ¿Qué pasó con el sobrino del presidente? ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon su muerte? ¿Fue atropellado o lo mataron a golpes? Porque están involucrando ¿Qué le voy a decir a la señora Humala? Yo no quiero decir nada porque yo no le he matado ni su sobrino Esta noche aquí en Panorama Testimonios exclusivos Un revelador documento que descarta La posibilidad de un atropello Y que habla de una herida Punzo cortante en el cráneo Además la pieza clave En las horas previas A su muerte Yo soy novia de él Tengo este anillo Y el resto ya lo sabrán después No era la primera vez que venía al Perú Ocho veces antes había llegado al país Era tan cercano a Ollantumala Que la dirección que su DNI registra Es la misma dirección de la casa del presidente Sin embargo se sabe Que el muchacho se hospedaba En la casa de sus abuelos Esta vez no venía desde Berna, Suiza Para ayudar a su tío en campaña presidencial Regresaba a la tierra que tanto le gustaba Y donde tanto se divertía Para realizar una investigación En su región favorita Iquitos Según informó su abuelo Investigaría El gusano Surio El propio Ollantumala Lo habría alentado varias veces A regresar al Perú Para emprender negocios Por la amplia riqueza alimentaria del país Esta vez Tenía Intenciones De hacerle caso A su tío Presidente Todo caminaba bien Hasta el 29 de enero Ese día su familia Le pierde el rastro La policía Ha unido cabos Y seguido pistas Para reconstruir Las últimas horas De su confusa muerte Según las investigaciones Daniel Seyfert No estaba solo El día de su muerte Durante horas Habría estado acompañado De esta menuda mujer Marisela Paredes Payambo De 28 años La muchacha Hace 10 años Dejó su tierra Iquitos Para mudarse A Lima Me han tratado Como si fuera Un juguete De él Y si él viviera Vendría Y los demandaría Yo soy novia De él Tengo este anillo Y el resto Ya lo sabrán después La pareja Se conoce Desde hace Algunos años Incluso Daniel Tiene una foto Apenas a un par De cuadras De la casa De Marisela En el límite De surco Con chorrillos Estos mensajes De Facebook Son del 2014 Ella lo trata Amigablemente Y quiere verlo Qué lindo estás Daniel Te mando muchos besos Escríbeme Cuando puedas Por favor Creo que has estado En Lima No me has llamado Qué tristeza Ella La rubia Que le mandaba besos Por Face Habría estado Con Daniel El sábado 30 de enero Habrían pasado Varias horas En este hostal De la avenida Tomás Marzano En surco Sería La última persona Que lo vio Con vida Estoy En un estado De salud Y con un dolor Que a nadie le importa Ok Porque se trata Del hombre Que yo amo Y he amado Y amaré Esto va a salir Tarde o temprano La verdad Porque no pueden Jugar Diciendo que yo Fui cualquier persona En la vida de él Porque no es así Estoy hablando De más Porque Solo yo Sé la verdad De todo lo que están diciendo De todo lo que están hablando Sobre mí El sábado El día de la muerte De tu novio No puedo hablar más Te voy a cortarlo Siento ya Ese día Daniel Habría salido del hostal Aparentemente confundido La policía Sospecha Que estaba bajo Los efectos De alguna sustancia Caminaba Tambaleándose Por toda la avenida Ayacucho Hasta que llegó A este grifo Este grifo Tiene tres cámaras De seguridad Mira Uno Dos Tres Tres cámaras De seguridad Si Daniel Seifer Pasó por aquí Ha tenido que quedar Registrado Su imagen Quedó registrada En video Estaba fuera de sí Desorientado Sin rumbo ¿Qué sucedió? ¿Qué ingirió Dentro del cuarto De hotel? ¿O qué le pudo pasar Entre las seis cuadras Que separan El hotel De este cruce? Estaba ya Malherido Lo que pudimos conocer Es que hubo Una fuerte discusión Dentro del hotel Luego El rompecabezas Se arma De a pocos Basado En testigos Y los datos Consignados En el parte policial Un auto Habría atropellado Al desorientado Daniel Falleció En un accidente De tránsito Un golpe Muy fuerte En la cabeza Pasaba por acá Tambaleándose Entonces cruzó la pista En la primera pista En la segunda pista Cruzó Y pasó un carro Y lo golpeó al hombre Y lo dejó tirado En la vereda ¿El carro se dio a la fuga? Se dio a la fuga ¿Saben si estaba acompañado O pasó solo? Bueno Según mi compañero Dice que pasó solo El sobrino del presidente Habría tratado De cruzar La avenida Benavides Y un auto negro Lo habría impactado Violentamente Lanzándolo Varios metros Hacia la verma central De la avenida Según los testigos El auto Fugó Eran las 7 y 50 De la noche Lo extraño Es que en la división De tránsito No existe ninguna Ocurrencia Sobre la sospecha De este accidente A partir de aquí Se puede reconstruir Exactamente Su rastro Fue auxiliado Por dos policías Del escuadrón De emergencia Quienes dieron cuenta Que ayudaron A un hombre Sin identificación Herido en la cabeza En short Descalzo Y que puso resistencia En todo momento Los policías Llamaron A los bomberos Justo en ese momento Una ambulancia De Suiza Lab Pasaba circunstancialmente Por el lugar Entonces La detuvieron Y llevaron al herido Al Casimiro Ulloa Daniel Seyfert Llegó con vida Y el doctor Luis Núñez Bendezú Lo diagnosticó Como Poli Traumatizado Sin embargo No todo cuadra En esta historia La versión Del parte policial Y de esta ocurrencia De la comisaría De San Antonio Que detallan Un supuesto accidente De tránsito Es contradicha Por este parte De los bomberos Que registra Lo que uno De los policías Dijo Al atender Al sobrino Del presidente Este documento Conseguido por Panorama Es el parte De emergencia De los bomberos Del Perú El día Y la hora Que fue encontrado El sobrino Del presidente Justo en este lugar Él fue auxiliado También por los bomberos Y el bombero A la hora Que llega A su base Hace este parte Y dice A la llegada El efectivo policial Del lugar Indica Que no Se trataba De un atropello A la llegada Del efectivo policial Del lugar Indica Que no se trataba De un atropello El paciente El paciente Se encuentra Echado En la pista Presentando herida Punzo cortante En la parte Trasera del cráneo Los investigadores Siguen hilando Este confuso caso Se conoce Que un día Antes de su muerte Daniel Se reunió Con una colombiana De 22 años Que ya habría Abandonado El país Se trataría De María Alejandra Trejos Álvarez A quien Habría conocido En las suites De Barranco También Rastrearon Su celular Y llegaron Hasta Carlos Rosas Espinosa Supuestamente Le compró El moderno celular De Daniel Seifer De 2000 soles A un estilista De la zona A 30 soles ¿Tú lo encuentras? Dilo ¿Me encuentras? ¿Encontras? Lo compro ¿A qué persona Le compraste? ¿Le conoces A Ricardo Díaz? Sí El estilista ¿No le dijiste De quién es el celular? Él se encontró ¿Me dijo que lo encontró? Se encontró Simplemente Que se encontró él Yo fui a reclamar ¿Qué te dijo? Algo que me dijo Volví a decir No, ya Eso es un problema ¿Quién tendría Que decirle al presidente Humala? Porque es un hecho Muy mediático Y que están involucrando Está bien ¿Pero qué le voy a decir Señor Humala Yo no quiero decir nada Porque yo no le he matado Ni su sobrino Según este informe Del Casimiro Ulloa Daniel Seifer Humala Murió De paro respiratorio Consecuencia De la abundante Pérdida de sangre El lunes Primero de febrero Se ordenó El internamiento Del cadáver En la morgue central De Lima Como no Identificado Por esos días A nadie le llamó La atención Que el muchacho No regresara a casa Llevaba una vida bohemia Pero nunca había dejado De llegar a casa Por tanto tiempo Quince días después Isaac Humala Buscó ayuda En la policía De manera informal Mediante un amigo Oficial Se ha dicho Que los abuelos De Daniel Llegaron Hasta la morgue Para buscarlo Sin embargo No existe registro De esa visita Debería existir El registro Pre-morte Todo lo que pueda ayudar A la identificación Sin embargo Algo falló En el proceso Daniel Seifer Permaneció 38 días Como NN A pesar Que tiene DNI Y sus huellas Dactilares Pudieron ser cruzadas De inmediato Hasta la casa De Isaac Humala Llegó La familia presidencial Fuentes cercanas A Palacio Cuentan Que Ollantumala Ha preferido El absoluto Hermetismo Que prefiere Hablar del tema Solo con su círculo Más cercano Que el dolor Es intenso Al desconocer aún Por qué murió Su sobrino Favorito Su hermana Ivosca No ha llegado Al país ¿Qué es lo que saben? No sabemos nada Señoritas ¿Ha llegado Su hermana Ivosca? No Gracias Su madre decidió Esperarlo En Suiza Mientras Las investigaciones Reconstruyen Qué sucedió Con su hijo La hipótesis Del atropello Se sigue Diluyendo No hubo Velorio Y el cuerpo Aún no puede ser Repatriado Por orden fiscal Hasta Que se determine Qué pasó Con Daniel Seifer Humala El caso de Daniel Seifer A pedido expreso Del presidente De la república Y de su familia Se está manejando Por supuesto Con absoluta Reserva Familia A la que Desde aquí Le transmitimos Nuestro pésame Por supuesto Como ciudadanos No dejamos De preocuparnos Por las circunstancias En torno A esta muerte Que Imagínense Si eso le puede pasar Al sobrino Del presidente Lo que está pasando Y le puede pasar A cualquiera de nosotros Te golpean O te atropellan En medio de la calle En una hora de más En la que Está súper transitada Como las 7 y 30 de la noche Está sangrando Te llevan A un hospital De emergencia Mueres En dos horas Y nadie Absolutamente Nadie Se preocupa Por identificarte Ni siquiera En la morgue A través de las huellas Dactilares O sea Tan mal Tan mal Estamos Como país Para que Un ser humano Incluso En esa situación Pueda no ser Siquiera tomado En cuenta Pueda ser Completamente Ignorado Por lo menos Que nos sirva de ejemplo Y no deje de Llamarnos La atención Respecto A lo que ha pasado Y bueno Como se informó Además No deja de ser extraño Que durante un mes Y ocho días La policía No hiciera Absolutamente Nada Para su búsqueda Porque no estaba Al tanto Lo único Real Y claro Es la irreparable Pérdida De una joven Vida En medio De nuestra Caótica Ciudad En fin Cambiando de tema Hoy Se publicaron Encuestas Efectivamente La empresa Ipsos Apoyo Publicó una encuesta A través del diario El Comercio Y aquí están Las cifras Intención De voto Keiko Fujimori Treinta y dos Por ciento Pedro Pablo Kuczynski Catorce por ciento Alfredo Barnechea Nueve por ciento Verónica Mendoza Del Frente Amplio Nueve por ciento Y Alan García Seis por ciento La sorpresa Por supuesto De esta nueva encuesta En la que ya no se consideran Las candidaturas Ni de Julio Guzmán Ni de César Acuña Son Alfredo Barnechea Y Verónica Mendoza Sin ninguna duda La ficha técnica Revela que esta encuesta Ha sido realizada Entre los días cinco y diez O sea durante los últimos días Antes y después Del fallo final Del jurado nacional De elecciones Por encargo Del diario El Comercio El nivel de representación Es de dos puntos A ver si me pueden ayudar De ochenta y tres puntos Tres por ciento Y que es de la población Urbana del Perú Del cinco al diez de marzo Como ya lo hemos dicho Margen de error Más menos Dos coma tres por ciento Nivel de confianza Noventa y cinco por ciento Y por supuesto Que el universo Ha sido de hombres y mujeres De dieciocho años A más Que son por supuesto Todos los electores Bueno lamentablemente Todos estos datos Los tenemos que dar Porque esto es lo que se hace De acuerdo a ley O si no Sanciones Momento de hacer una brevísima pausa Y más adelante Regresamos Con un reportaje Respecto de drogas Y alcohol En pleno corazón De Miraflores Y también Tenemos que compartir Con ustedes Una denuncia Gravísima De lo que Podría estar ocurriendo Con quien fue El perito grafotécnico Del caso de Nadine Heredia A punto A punto No solamente De ser hostilizado Sino De poder ser Separado De su cargo Ya regresamos Con eso y más Cuando corría Y tiró El primer disparo Le dije yo Oye mío Tú eres policía Le digo ¿Qué estás haciendo? Le digo Ten cuidado Ten cuidado Pero le dijo Yo Tú no sabes Quién soy yo Que si quiero Te mato Que si esto Que el otro Son palabras De quienes Han vivido El abuso Y la irresponsabilidad De policías Que dispararon Con sus armas De reglamento ¿Quién le disparó A Iván Guamá? Es que nadie Disparó a nadie Venimos buscándolo A él Para poder obtener Su aclaración Deseo No me toques En la calle No me toques En la calle No me toques No me toques